Música 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 Libre, antropas para las mentiras Delincuente para mis desparanoicas, inaccia libre Resurto dentro de las cenizas Para volver con la sonrisa Que la cosa te la moraliza Soy el alma, si no me das de mis textos Y sin pretextos, sigo parando desde el lado Porque sé que la misión aquí no ha terminado La misión aquí no ha terminado Yo soy materia y energía contenida en este cuerpo Me traigo el suelo oscuro de aburo por este desierto Soy carne y apresa un alma La vida entre barrotes Semilla al ternel para que un nuevo comienzo brote Soy la pasión que vibra por molécula y oscina Entre derrumbamiento y alma de divina Ese cílico complicado, filósofo desde un estado Eternamente enamorado de este sueño que he forjado De este suelo que he pisado Había desgastado mi suela Y esos errores me han dejado de escuela Aquel que detestas mirando Aquel que levantó la mano y no fue rano Bruto de este sacrificio Me encontré contigo mismo por vestido Y sé también que en polvo me convertir en soy eso Tal vez solo un proceso No sé si preso Tal vez solo una ficha más en tu tablero Soy ese escrito que revela la vemencia Sentenciado a discernir ante la voz de la experiencia Soy otro pobre loco subsistiendo entre decencia De seguir para luchar también me llaman resistencia Porte lo que piense sincero como el descaro Trastaban y en mi rato libre simple desgraciado Tenga mucho cuidado cuando retumbe el kick Soy un virus que infecta el micro con solo dar click Discrepo del sistema hegemónico de tu diario De la ignorancia hermano soy un tenible adversario De ti verso el silencio desde eso de lo normal Y para la derecha soy un ataque brutal La mezcla de dilema entre la música y tu piel La pérdida del miedo soy la tinta y el papel Quiso caer esos esquema tiránico justo al sueño Soy quien sigue gritando El poder reside en el pueblo El poder reside en el pueblo El poder reside en el pueblo La pérdida del soberanía estatal Eso es antítesis, mi amor Fuego en Babilón, fuego en Babilonia Tío Arden sus instituciones y sus palacias estúpidas Tenden resistencia Tío Hoy se siente el calor y no precisamente proviene del sol Las llamas arden y su juego se ha salido de control Si solo era cuestión de tiempo Quiero Babilón, que por opresión La consecuencia arrasa con el ciclo ¡Oh! Expluye los estándares, estándares de instituciones Rope las cadenas para actuar contra sus ofensores Víctima de una pantalla que dicta las normas Que monrea, que informa, se le informa o desinforma Escucho nuevamente las balas en mi ciudad Una madre lloraba, acá hay otra inocente más Justicia exigimos por cada desaparecido Se engañaron nuestras voces, las llevaron al olvido Siento como el fuego me quema por dentro Fuego, fuego, fuego en Babilón Siento como el fuego me quema por dentro Fuego, fuego de revolución Siento como el fuego me quema por dentro Fuego, fuego, fuego en Babilón Siento como el fuego me quema por dentro Fuego, fuego, fuego en Babilón Siento como el fuego me quema por dentro 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 Se canso de luchar para llevar tan solo un pangro a la mesa Y apuesta que hoy tomará las riendas La estupidez de Babilón aquí tiene respuesta Apesta su maldito sistema de opresión Abuso, corrupción y manipulación Ves con razón El pueblo y el sermando Ardera Babilón Y acupo a todos su comando Tan solo alzadas manos, hermanos, ya soportamos tanto de lo mismo Su justicia legal es un abismo normativo Los tomaron el pelo en sus constructos soberanos Mientras prostituyeron el ideal del ciudadano Siento como el fuego me quemaba por dentro Fuego, 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 pabilón Siento como el fuego me quemaba por dentro Fuego, fuego, de devolución Siento como el fuego me quemaba por dentro Fuego, 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 pabilón Siento como el fuego me quemaba por dentro Fuego, 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 de devolución Fuego, fuego, pabilón Fuego, pabilón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Día 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 El peso de los reyes. 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 El regalo preso, un organismo cotidiano, una madre que lucha sus brazos, y un padre que cuesta una buena historia en su regazo. Desde los abrazos fueron jolgando esos brazos, regalos que ayudaron a seguir los buenos pasos. Venimos del patio, de los retombes con el pavimento, y vaya que aprendimos que en esos tiempos, aunque da un intento trayecto por eso, pero somos los niños de aquí, aunque aprendimos a hacerte esto, quiero más perecer, más que aparecer. La verdad, ¿qué pasa? Que me pido más cerca, y me llanta, la primera te quemas troca, ha valido la pena, el tiempo recompensa, y me luchas sin negar el tema. Por el año no me fallece, yo he escapado el tiempo, traición y soluciones, cariño, varios lamentos, me quedaba en los otros, sin que subí nada, cambio, cada mano vestida me espalaban con mis pasos, sube mi nada, que me tiras de por medio, la muerte está tremendo, y ahora sí no tengo miedo. En la naturaleza, entonces son las decisiones Me dijo que los sueños son para aprender lecciones Son para aprender lecciones Llega el tiempo Son para aprender lecciones ¡Oh! Que acaso no comprendes la gravedad del asunto Estás cegado, que no ves que en torno a ti no gira el mundo Detente, que tus frenos han fallado Mas intenta sorprenderle, estás en el lugar equivocado No represento un número, ni un número me representa Mi rap no está en venta No vivo de cuentas, ni de cantidades No es el alma de esta letra lo que gane Mis bolsillos vacíos se quedan No me obsesiona que el reflector me apunte O que sus miradas se claven en mí Si hay juicios que aprisionan a mi persona Tener bolígrafo y toma nota Yo canto porque he superado a la derrota Y porque sigo en pie, y porque yo también Y los que me conocen saben bien Que aunque suelo caer, no me derrumbo Sé que me desconocen esos días turbios Pero ya volveré, se los aseguro Solo quisiera que por un segundo Se calle el mundo Que se detenga, que me siento diminuto Sus pasos con prisa pueden pisar Mi integridad y hacer las prisas Devuelveré el color matiza Que este gris intenso Se ha dueñado de este lienzo Yo pienso que tengo el pincel entre mis manos Sé que soy yo demasiado Ya es costumbre mi mente en las nubes Libretas, hambrientas, luces que me alumbre Agua para esta ser que nada calma Mal calma, fantasmas Recuerdos que me aquejan hasta el alba Contrasta Placer que me producen los míos Y la misantropía de este corazón mal herido De este corazón que ya está seco De este sentimiento añejo Y el peso de mi cuerpo y sus demonios Ya he guardado odio Ya he guardado odio Y no fuera mejor Solo me hizo sentir más solo Insomnio Malos episodios Reyes verdos rotos Ayer nosotros Hoy soy yo contra todos Soy otro Ya no soy el que fui ayer Más ya existe tempestad Que pueda matar mi fe Muchas gracias Bien La siguiente canción me gusta mucho de verdad Y ya creo que con esto cerramos Yo por mil he sido aquí horas y horas Yo traigo el repertorio Para cubrir el tiempo de boca De sonido cachito De casa de Navarra y de mayo Yo aquí estoy puestote Pero ahorita me cobre Ya me están haciendo la señal de que me vaya Allá afuera me están esperando dos chotas Entonces yo creo que salgo por la de atrás Pero primero me llevo una biblia Con el cordón de ustedes Pero pues de perdida Para que me hagan con el alcoholímetro o algo La chica de antes No, no, no No, que es el que no Allá afuera lo golpea Me llevo el litor Algo más fusión Hay algo que aquí no funciona bien Porque a veces parece que no está rebelde Escucha lo que dice Dime si no juega con la realidad Que ven por sus palabras inútiles Hay algo que aquí no funciona bien Porque a veces parece que no está rebelde Escucha lo que dice Dime si no juega con la realidad Que ven por sus palabras inútiles Hebreo de los puntos difundo mensajes Los juntos, losもう dos resonos Hoy como trópicos Incluso discurso discurso Un discurso que le parte de importancia Lo que no Dios Ciudadanos de pensar sin el gobierno Procesos que se entiendan a cabo sin su consentimiento Todo está bien tranquilo mientras producen dinero Llegará el tiempo de repito y gastar al pueblo Más picadas las privadas que ganarán un buen suceso Pero ya ganea que un gobierno firme sus cimientos Proceso de progreso y de constante crecimiento Cuarta la alimentación y el desempeo Cantos y sueltos, imputados en el Congreso Países donde mi gobierno es ético que orgullo Todos unidos en favor de la Selección Se acaba el partido, cada quien para su casa Los problemas prohibidos han quedado en el oído Hay algo que aquí no funciona bien Porque a veces parece que no es tarde, bebé Escucha lo que dice Dime si recuerdo con la realidad, bebé O son palabras inútiles Hay algo que aquí no funciona, bebé Porque a veces parece que no es tarde, bebé Escucha lo que dice Si recuerdo con la realidad, bebé O son palabras inútiles Se matan, como ya lo hicieron antes Y es que los que no sirven la respuesta protestante El garipa de Marietta Son críticas o fascismo Estado del derecho no habla autoritarismo Análisis político y comenta la opresión Lo bueno es que mi pueblo tiene su libre expresión La corte de los senales Es una subida La joya y la práctica Buenas combinaciones Los enganos Los enganos Los famosos Se enseñan de la ley El cuerpo político Con sueño De ser religio Inconferencia Democrática Se paga con lo cierto La raza sin madrieras El ayuntamiento Se queda deliriendo Los proyectos no es tarde, bebé Que nos presta el millón En los lugares regativos Rastidos atractivos Para mi comunidad Junto a todo ese tríbulo Supusa falsedad Hay algo que aquí no funciona bien Porque a veces parece que no lo está al revés Escucha lo que dicen, dime, si no cuenta con la realidad que ven No son palabras inútiles Hay algo que a mí no funciona bien Porque a veces parece que no lo está al revés Escucha lo que dicen, dime, si no cuenta con la realidad que ven No son palabras inútiles No son palabras inútiles No son palabras inútiles No son palabras inútiles Como los 10 de la pista Yo soy Kiko con propuesta, y con propuesta cabrones, el Kiko que es tu director. Como vato cualquiera, ¿no? Decentes, porque hay que fingir el edad de los shortbacks. Complicarlos de madre, güey. Tienen que comprar el disco a huevo, güey. Así que bien, mucho gusto. Yo soy el Joco, él es el Enigma, y es Estefany. Mi camarada que anduvo por aquí es el Huaco. Si nos llegan a topar, nos dicen, esa ruedita nos gustó. Nos dicen, no hay madre, no hay pedo. Si compran nuestro disco, esas madres son como un gallo de mota. Se tienen que rolar, nuestros discos son iguales. Si no, si se topan un hueco y le cae bien, déjensele, güeyes, para que pase un buen rato. Si se topan un hueco y le cae bien, aviéntensele a los huevos y le rebanan el pinche cojote. Para lo mejor lo escuchan, y acá el gordo le hacen pasar un buen rato, ¿no? También. Mujeres de Estado, que te dan una muy bonita noche. Gracias a los cabrones que organizaron este pedo, porque estos pedos no se realizan muy seguidos, señores. Y necesitamos ver más cultura, de verdad, en esta ciudad. Porque esto es libertad. ¿Ok? Nosotros somos libertad. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!